Pronto para el día de mañana, sábado, continuando el fin de semana. Como le comentaba, las temperaturas no van a incrementar muchísimo. Se van a quedar y se van a permanecer durante las mañanas en 9 y 10 grados para prácticamente sábado y domingo. Solamente las máximas incrementan por ahí 2 grados para el domingo, que es 20, pero se van a estar oscilando entre los 18 y los 21 grados Celsius para sábado y domingo. Las temperaturas cambian radicalmente para el lunes y martes. Esperamos que ya el incremento se haga presente y lo podamos observar más durante las máximas. 14 para el lunes de mínima, 16 para el martes de mínima también, 26 de máxima para el lunes y 29 ya para el martes. Una temperatura bastante elevada. El día de hoy vamos a tener ni 20 grados, vamos a llegar. Y para el martes tendremos hasta casi reportar los 30 incluso. Recuerda que después de una temperatura, en un incremento tan drástico en la temperatura, regresa un frente frío y vuelven a bajar las temperaturas. Y esperamos que para el miércoles nuevamente venga el descenso. No va a ser un descenso tan marcado, sin embargo si las temperaturas pueden registrar nuevamente máximas de 21 o 22 solamente. No hay presencia de precipitación, solamente una ligera para el día de hoy y mañana, pero vamos a continuar así el pronóstico. Así es que hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Vamos a continuar con más de Gento Regia. ¡Cámonos! Le dice la rompecorazón, falsas ilusiones.